Hola, ¿qué tal chicos y chicas de YouTube? Yo soy Ión Escamilla y hoy les estaré enseñando el mercado municipal de Cheucla y Tapia, Puebla. Hoy voy rumbo allá y me acordé de ustedes. Les voy a enseñar a mis amiguitos el mercado municipal de Cheucla y Tapia. Si son de Cheucla o no, denle un like gigante y comenten de qué estado o país son ustedes. Y ahí les estaré leyendo y dando un corazón a los que comenten. Y no se olviden de ver este video, darle like, activar la campanita de notificaciones. Y por ahora, vamos a comenzar. Ya estamos cerca, amiguitos, del mercado municipal. Como podrán observar, ya me puse mi cubrebocas. Esta es una calle del mercado municipal. Ya es cerquita porque ya me puse mi cubrebocas por la epidemia, ustedes saben. Ahorita llegando allá, les voy a enseñar. Estas son las costumbres de Cheucla y Tapia, Puebla. Y pues se las voy a estar enseñando porque ustedes van a notar un gran cambio en el mercado. No va a ser lo mismo de todos los días. Es diferente. Este año es diferente. No siempre son los mismos y pues cada año es diferente la tradición. Y pues sin más preángulos, ahora sí ya vamos a comenzar. Les voy a enseñar el mercado porque ya estamos cerquita, como podrán ver. Y ahora sí, se los voy a enseñar. Amiguitos, ahora sí ya se los voy a enseñar. Ahí estoy con Teresita. Hola. Sí les habla. Se los voy a estar enseñando. Aquí ya es. Si podrán apreciar. Aquí es el Zócalo de Cheucla y Tapia, Puebla. Pero ya estaba cerrado por la pandemia. Ahorita les enseño la entrada del mercado municipal. Y vamos a dar un recorrido con Teresita y yo. Y ahora sí vamos a comenzar. Ya estamos llegando al mercado municipal. Esa es la entrada, como podrán observar, esa es la entrada. Y pues, todo esto son los puestos que están vendiendo. Hay personas y todo. Pero recuerden usar el cubrebocas cuando salgan al mercado de su pueblo, país, estado. Como podrán observar, esta es la entrada. Vine con Teresita. Ahí está. Van a comprar pitayas. Aquí pitayas ya casi no hay, pero tal vez lo trajeron de otro pueblo. Vamos a acercarnos. Que ahí está una señora que nos da gel antibacterial. Pero ahorita nos acercamos. Así ya nos estamos acercando. Como podrán ver, me acaban de dar gel antibacterial. Es muy importante para todos los que pasan porque ven que luego si van a comer o algo así, se traen las cosas y pues todo eso. Puede haber contagios u otra cosa, pero ya les estoy enseñando aquí. Como podrán ver, este es el mercado municipal de Chaucla y Tapia. Flores de muerto. Hay muchos, ¿cómo se dice? Disfraces decorativos. Si yo les pongo a enseñar todo, es muchísimo. Es mucho. Tanto para acá y tanto para allá. Pero como podrán ver, como estas festividades, hay más flores, miren. Más flores que otra cosa. Hay más flores dulces de muerto. Hay todo. O sea, miren, hay velas también, como podrán apreciar. Allí están unas señoras vendiendo velas. Sirguelas. Aquí, lo que más se acostumbran las gentes de allá, están todos los decorativos. Miren, ese es pan de muerto. Allí hay más flores. Cuéntenme en los comentarios, amiguitos, ¿cómo se celebra el Día de Muertos en su estado, su país? ¿Cómo se celebra? Les estaré dando corazón a los que estén comentando y les estén dando like. Miren. Hay flores por todos los lados. Por allá. Saludos para Las Vegas, Washington. Gracias. ¿Ya escucharon al señor? Saludos para Las Vegas. Los que sean de Vegas, les manda un saludo el señor. Ya lo escucharon. Sus familiares o algo que estén viendo este video, les manda saludos a Las Vegas. Ay, ay, pan. Allá hay más flores. Ya mero, vamos a salir del mercado. Falta otro poquito. Es algo largo. Pero si ya se acostumbró, no se siente tan largo. Está muy bonito, ¿eh? Todos los días es así. Solamente que hay días festivos que va variando lo que se pone. El día festivo, aquí venden, para los que gusten, acá hay cositas, que hay más flores. Ahorita, como si el día de muerto, la mayoría es flores, la mayoría son frutas. Porque ven, ven que luego ponen las ofrendas, y pues la mayoría es flores, la mayoría es frutas. Y miren. Hay más frutas, flores. Ahorita, como hay mucha gente, se usa mucho la mascarilla, y pues tenemos que andar para allá y para acá con la mascarilla. Así, al principio, ha sido muy difícil, pero ya después se va acostumbrando uno, ya sea a que, a todo lo de la mascarilla, ¿no? Miren, como podrán ver, hay mucha flor de muerto. Me voy a retirar un poco por la gente. Miren. ¿A cuál más está comprando flores, frutas, de todo, pues? Como podrán ver, siempre a la salida del mercado municipal no hay nada. Pero hoy, como es día de muertos, miren. Pusieron otros sarteles aparte, así. Y vamos a dar una recorridita para allá, como podrán ver, ya no hay nada. Les voy a dar una recorridita por allá. Hay flores de muerto, pan. La mayoría de las personas llevan más flores, pan. Para allá hay más. Hay mucha fruta por las festividades. Hay muchísimo, casi no se pueden encontrar las personas. Acá, si ustedes están en Chiocla, les recomiendo usar el cubrebocas para venir aquí. Puede haber mucho contagio. Ya sea porque hay demasiadas personas y se pueden contagiar. Bueno. Aquí miren cuántas flores de muerto. Son toneladas. Son muchas flores. Como podrán ver, ahí está una ofrenda. Aquí la pusieron cerca al mercado municipal. Comenten en los comentarios si ya han visto esta ofrenda, los que son de Chiocla. Y los que no, también comenten si no la han visto o si ponen algo similar o igual en su país. Este ha sido un pequeño recorrido aquí por el mercado municipal. Ya di la vuelta otra vez porque estaba para allá. Bueno, pues amiguitos ya les di un recorrido y me voy despidiendo. Les di un recorrido muy grande, un saludo muy grande para todos mis suscriptores, los que están de Estados Unidos, Canadá, de todo el mundo. Pues les saluda su amiguita Ivonne. Y no se olviden de darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Y dejar un buen comentario. Ahorita ya se despide su amiguita Ivonne. Espero les haya gustado el recorrido de su bellísimo Chiocla de Tapia, Puebla. Ya se despide su amiguita Ivonne. Ahorita se va a despedir su amiguita Teresita. Miren cuánto fan de muerto hay. Teresita, diles adiós a los amiguitos. Adiós amiguita de derecha. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por estar viendo este video en su canal preferido que es Ivonne y Teresita Ruiz. No se olviden de darle un like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y ahora sí se despide su amiguita Ivonne y su amiguita Teresita. Adiós. No se olviden de visitar a Chiocla y Tapia, Puebla. No se olviden de visitar a Chiocla y Tapia, Puebla. ¡No se olviden de visitar a Chiocla y Tapia, Puebla. Salías de un templo un día Chorona cuando al pasar Yo te vi Salías de un templo un día Chorona cuando al pasar Yo te vi Hermoso y pillo Llevaba a llorona Que la Virgen te creí